A esta mujer, muy excelente, muy esposada, que está ayudada para que se caigan a mi vida, pues, podamos tener nuestro espíritu al lado. Porque tiene su piste, que es una patina de por aquí. Ah, mi hermano tiene piste, por ahí sacaba, de esta música, que es un poco, un ajuste, un arreglo, la verdad, que se dan de 10, se dan muy bien. Bueno, pues, con esto es parte de la labor que hemos estado haciendo, como el diseño de profesores, ayudas a mejorar. Entonces, por supuesto, lo que son viviendas, es más lisa, es que es el de los casas, un estilo definido. Un ambiente, porque tiene ambiente. Sí, un ambiente. Y para la misma manera que hayas viviendas. Pero además de lo de casa, pues, también no es salvo de fiesta. Porque, ah, yo voy a tener mi fiesta, que es la despedida de mujer aquí, de la vainita, que la gente es de los papás. Pero cualquier tipo de celebración. Porque ellos están en el sentido de seguir, sí. No hayเหb Pakoña de Representaciones oficiales, pero no es la de las principales. Porque ellos están en el sentido de vivir. Pero ellos siempre se están en el sentido de la fiesta,americana de чистos de la fe W estar en la lugar. No hayas puzcado ni que escuchas en el país por favor. Bueno, vamos a explicar una parón. Tenemos que sumar una pieza a la feo. 로 se llama agua. la verdad es que estoy pensando que en el ritmo de hombre de la vida de la vida, de la vida de la vida, de la vida de la vida, realmente lo que necesita y de la vida de los hijos. ¿Qué haces? En la vida tiene un despacho, en la vida también está concluyendo por lo que es, donde es como la vida. Claro, o sea, es ejemplo la più niña. Bueno, es un segundinamento para convivgar a todo el resto de las personas. O sea, ya el cliente tiene que dejar esta altura con la simpección, Pero en una pequeña belleza, todos vemos que la gente tiene que ser la sensibilidad de la sensibilidad, siempre de la sensibilidad. Pero lo que yo soy doctor, la sensibilidad siempre tiene que ser de acuerdo a la personalidad y el mundo. Entonces, la verdad es que ya la sensibilidad, la sensibilidad, y siempre nosotros tenemos que enfocarse en hablar de la sensibilidad, de que es la sensibilidad y la sensibilidad. Qué es parte, la misma, la misma, la sensibilidad. En este caso, la sensibilidad, de que es la sensibilidad, de que es la sensibilidad, de que es la sensibilidad. Es parte, ¿no?, es parte de la sensibilidad. Ese tema es la iniciativas minorias, porque es la necesidad. ¿En qué hora es la comida? Pues todos los que tienen, mira, ahorita es el motorista, o sea, los que voy a tener sin modelar, o sea, los que voy a tener, pero ahorita es el último año porque está la necesidad, no, 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 no. Bueno, además de esto de la salida al mauche, más que más que todos ustedes conocen, por ejemplo, en las que se han tratado, lo de la moda, también es un proceso que es un proceso que es muy importante. Bueno, el contacto de los chicos, son por las escoboras. ¿Qué se nos acasó a hacer para los que se puedan dudar? A mí me estaba casando yo. No hubiese que casarme. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.